¡Fuera! No, Metrolion No, el medio robo Dale ¡Fuera! No, ahora, ahora Oh, qué sat... No Nooo Me hizo la tragasable ¿Viste? Me acentó Lujo Lujo en sticker Sí Oh, pero el Lujo te dice el medio álbum coleccionable 2007 en Salo El culio amigable, güeya No va a ser al voto, güey Eh, a quién se la borró, ¿no? Yo te quería amigable, güey Eh, te quería amigable Te vamos a regalar plata en Waligui, ¿eh? ¿Cómo hace el Cachipú si tiene todos los dedos pegados? Ni siquiera tienen dedos Sí, güey No, aquí esto Ah, hicimos el monito que te seguía, güey Sí, cuando tenís los platanitos Ah, este es terrible y sí Tienes que arrancar, ¿no? Tienes que arrancar, ¿no? Tienes que hacer parkour Tienes que tratar de hacer que los monos no te hagan el focus, ¿no? Hacete un mirror edge, un daylight No Están todos con cara de culo El... Lo moscó con la... La cara de él ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre conchetumare! ¡No, que no te toques, que no te toques! Ya sí, eso Ya quede ahí, quede ahí, campea, campea, campea Ya ahora... Campea, ya ahora sale Sale ahí, sale ahí, sale ahí Sí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El circuito! ¡Corre, güey! ¡No, salió otro! ¡Oh, güey! ¡Bueno, salió otro mono! ¿Y de dónde salió su otro mono? No sé, parece que es para unear hasta que alguno muera No, pero se lo robaron Se lo están llando Sí, es como el Washington 2 confirmó ¡Sale, conchetumare! ¿Quién me está chocando? ¡El Waluigi, güey! La está trolleando de hace rato ¡Qué puta, güey! Tenía razón que iba a ganar el Jop Pero si va ganando... Te dije que iba a ganar, güey ¡Está ganando el Rodrigo, güey! Es que... ¡Ey, ganó el Rodrigo! ¡Y cómo lo hice! Jueve Project Cars Ah, ahí está la güey Por favor, Project Cars, po O sea, güey en el mismo manejo Sí, yo mismo ¡Ah, qué güey me van a hacer, güey! ¡Cata, rata! ¡Cata, cata! ¡Quieta, güey! El moneda me he traspectado un poco de tus técnicas Un karate, güey Pero ahí te obliga la güey ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué técnica! ¡Gol! ¡Qué técnica! ¿Cuál es esa? ¡Ah, qué asco! ¿La estoy hueón? ¡Ah, qué asco! ¡Ah, weón! ¡Ah, no! ¡Ya! Sí, pues acuérdate que en el minijuego... Es de Bowser y de Bowser ¡Ah, no! ¡Cuando es la tira es cuando se enoja! ¡Ah, no! ¡No! ¡Quítamela, güey! ¡Quítamela, a ver! Te creo... ¡No! ¡Te va a robar! ¡Sí! ¡Me va a hacer la...! ¡Oh! ¡La tragasable! ¡Oh! ¡Me va a hacer la tragasable! ¡Vale, conchetomade! ¡Punto a tu taladro pauker! ¡Tu laudro! ¡Tu laudro! ¡Mi laudro! ¡Mi laudro! ¡Mi laudro! ¡Mi laudro! ¡Oh! ¡Pero no le alcanza a comprarse su taladro pauker! ¡No! ¡Mi taladro pauker, weón! ¡Vamos a tener que comprarme unos Black & Co! ¡Juguer! ¡Copotronas para poder jugar! Sí, esto es lo que nos gusta de este Mario Party, que es más largo que la conche tu madre, porque tiene como 2 horas de cutscene. ¿Y qué Mario Party no lo es? ¿Los de 64? No. ¡Me ha robado! A ver... ¿Lo hará? ¿Se arriesgará? ¡Sí! ¡No le podía robar nada, Tom! ¿Qué me ha robado? ¡Nada! ¡Estoy en la bancarrota! ¡No tiene nada! La meta pulsando los botones que aparezcan en los paneles. ¡Ah, qué asco! ¡Cabaste! 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 ¿Cuál es YX? ¿YX? ¿Creo que son los análogos? No, no. YX. No, po. No sé cómo... Depende de cómo lo configuraste, po. YX, yo lo tengo en Y y X. Ah, ya sí, verdad. Ay, yo creo que este boludo está cocido. Sí, como que caí, eh. No. ¡Oh, qué rico! ¿Cómo se equivoca el bot? No, tiene programa. No, pero mira. Todo récord. ¿Qué te va a robar, hijo de puta? ¿Una estrellita para mí? Mmm, yummy, yummy. Ah, qué asco. No tiene moneda. No tiene moneda. Oh, cuidado. Cuidado. Oh, qué fair play tuvo. ¿Cuál es esto? Qué fair play tuvo. Oh, y qué amigable, eh. Qué amigable. Nunca había visto tanta amistad. A ver si te vieron todos los calzones. Sí. Mi pixel de calzón. Oh, no. No. ¿Y qué te va a hacer? Soy picador. Soy picador. ¿Qué es tu nombre? No sé. ¿Qué me va a hacer? Ay, hay que hacer un gran pico. Ya, cabrón. Tengo el gran pico. Ah, lol. No. Saco el meo talismán. Supremo. Puta, el bot culeado vale pico, weón. Confirmo. Ah, vale pico el bot culeado. No saca nada, po, weón. Oh. Creo que lo subestimamos. Ganamos. Oh, qué rico. Qué rico. Qué bot más asqueroso. Bot culeado trucho. Me da rabia, pero no podemos saber que compro el bot, weón. Sí. Ah, no, ahí sale. XB. Puteando el juego porque sí. XB. Oh, miren eso. No, me va a rabiar una estrella. Es que depende de la jugarreta. Ah, qué buena. A mí lo va a probar. A mí, conchetum, te apuesto. Ah, no. Rodeo, culeado. Conchetum. Pero te manda vos pa' arriba, po. No sé dónde estaba yo. Te manda pa' arriba, po. Ya, po. Mi cuento tenía, según. No, pero está todo bombardeado. Conchetum. No. No, el medio robo. Chuche. Ay, viste eso. Viste eso. Está enojadísimo. ¿De quién era ese? Pero va a caer en otra. Oh, qué sate, hermano. Es una pena. ¿De quién era ese? De... Job, todas las weas. Farplay, por favor. No tengo ni una. Es lo peor. Ah, tengo una. Una. Puta, Job culiado se tapizó, weón. Ah. Para de poner eso, porfa. Es el bot, weón. Sí, sí, sí. Está pasando acá al lado mío. Pienso que son los de atrás. Qué guaneta, cuache tu madre, por favor. Apreta, por favor. Pero se estoy apretando. Que te demoré como un... Un año. Bot culiado vale cualquier pico, weón. Ah, me equivoqué más encima. ¿Cuál le va a haber botado el bot? Ah, pero no se apretaba, weón. Chao. Vale, pica este bot, tía. Mi bot es más bot que el tuyo. Sí, weón. Pero bueno, necesito moneda, señor. ¿Te pones? Sí. Sí. Las diez que acaban de ganar. No, pasenme, oh. Es la hora de... Voy a reventar este puente. Qué? Qué? Qué me voy a hacer. Qué me voy a hacer, tón. Oh, pero weón. No. Y así como terrible chilenos, así como... Oh, qué paradero más bonito. Lo voy a romper. Mi trampa. No va a caer nadie, pues si no podemos pasar por el puente. En todo caso, ¿por qué no lo vamos a pasar ahora? No, dice que está deshabilitado por una ronda. Yo, gente... Parece que cayó en el dragón, ¿o no? Ah, no, buena. Oh, qué asco. Hanush, Hanush. Qué asco, weón. Va a comprar la tercera, creo. No sé, ¿para qué seguimos jugando, weón? Y no se escucha ninguno, weón. ¿Cuántos putos? No sé. ¿Nos sirven? No, nos sirven. Vamos a tener que jugar otra cosa. Estamos polo trolleando, entonces, ¿cómo? Yo voy a jugar más... La hueá de deportes. Yo quería jugar War Thunder. Yo quería jugar Uniferent. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, qué asco. Oh, ya no fui. No. Culiao. Fairplay. No fui. Tengo evidencia. La única evidencia que voy a subir al canal. Está la evidencia de que el juego se pico. Ya voy a ir a jugar Maitama Sports. Me voy a jugar Metal Gear. Me voy a jugar Nifer. Me voy a dejar el Metal Gear por enésima vez. Valen Pico. Por enésima vez me voy a bajar este juego. Valen Pico. Me dejaron ganar. Me va ganando. Me voy a dejar más allá. La creación. Ella se sigue dando mal. Nos Toweros. Nos Luchas a Angel. Estás